El tiempo acompañó para que el sábado pasado, docentes, alumnos, padres, colaboradores, decidan participar de otra edición de la fiesta que todos los años desarrolla el Instituto Madre Teresa Mitchell, que tiene que ver con un gesto solidario, la bicicleteada y caminata solidaria. Nosotros dialogamos con la directora Claudia López porque están realmente muy contentos. Todos participaron más de lo que ellos incluso habían esperado. Consideran que puede que sea una de las ediciones donde más gente ha participado, tanto ciclistas como caminantes. Todo se llevó a cabo con total normalidad y lograron recaudar una gran cantidad de alimentos no perecederos. Vamos a compartir el balance que nos otorgó la directora. Sí, este año contamos con la participación de 168 ciclistas inscriptos. Aparte, las personas que se acercaban, los chicos que se acercaban a participar sin haberse inscripto. Caminante superamos los 214 personas. Fue una jornada realmente que no esperábamos tantos participantes. Estamos muy contentos con los resultados de esta actividad. Los dos recorridos se completaron con normalidad, sin grandes complicaciones. Bueno, cada cual dio lo mejor de sí y logró la meta. Realmente hay muchas donaciones de alimentos no perecederos. Ahora como institución nos queda organizar las canastas y distribuir a las familias necesitadas, tanto del instituto como de la comunidad de Monte Carlo. Como todos los años, sí o sí, ambos móviles tuvimos el acompañamiento y estamos muy agradecidos con los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, como también con seguridad vial quienes nos acompañaron. En los móviles llevaban agua fresca, llevaban mandarinas y bananas. Las bananas fueron donadas por el municipio, las mandarinas fueron traídas por el señor Piris. Son productos que siempre esta actividad lo tiene, que es tradicional llegar a las postas y comer mandarinas, o después la culminación en la institución es llegar al colegio, sentarse y comer mandarinas, es algo que los niños...